¡Suena nuestra acordeona! Hay de Ciudadanos Balines a Ciudadanos Balines y esta persona. A Siglo TV llegó una video denuncia de cómo un motociclista va a más de 60 km por hora y lleva a su paso a un perro de la raza Pitbull. Nuestro denunciante indignado menciona que estuvieron a punto de atropellar a la mascota, ya que el sujeto es Eurillo sin previo aviso para que el perro hiciera sus necesidades. El video fue grabado en la avenida Ocampo y Calzada Colón en Torreón. En las imágenes también se observa cómo el motociclista se pasa el rojo, sin fijarse de dónde vienen los carros. Incluso nuestro flamante Balines tampoco utiliza casco y su moto no cuenta con placas. Si usted conoce al sujeto, denúncialo a las autoridades, ya que lo que hace con el perro es maltrato animal. Recuerde, si tiene alguna video denuncia, mándela a videos arroba siglo TV punto com. ¡Suscríbete!